Hoy presentamos lo que verdaderamente es duro en la vida. A veces nos queda alguna pieza de pan después de merendar y al día siguiente decimos, este pan está muy duro y es muy probable que sí lo esté. Pero pensando en ello y en una gran reflexión que acabo de leer, hoy quiero compartir esta frase contigo, el pan no está duro, lo duro es no tener pan. Parece mentira pero somos especialistas en quejarnos y la mayoría de las veces nos quejamos sin razón, sin sentido, por tonterías, por egoísmo. El pan no está duro, duro es no tener pan. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo que tienes no es duro, duro es no tener trabajo. Que tener el carro dañado no es tan duro, duro es no tener un carro en que moverte. Que por tener el carro dañado y tener que caminar a tomar el camión, ¿eso es duro? No, eso no es duro, duro es no tener piernas, duro es no poder caminar. Comer arroz con sardina no es tan duro, duro es no tener comida. Perder la causa en algún problema familiar no es duro, duro y créeme que es muy duro, es perder a un familiar. Decir te amo mirando a los ojos de otra persona no es duro, duro es decirlo frente a una lápida o frente a un féretro, donde ya no tienen sentido las palabras. Quejarse no es duro, duro es no saber ser agradecido. Hoy es un buen día para dar gracias a Dios por lo que tenemos y no dejar que nuestra felicidad dependa de algo o de alguien. Nuestra felicidad depende de nosotros mismos y de lo agradecidos que seamos con todo lo que tenemos. Así que la próxima vez que tengas algo por qué quejarte en tu vida, recuerda si realmente es algo duro o es algo que tú estás haciendo duro.